Música Estamos aquí en una sección más para esto que es un músico mexicano recomendándonos tres bandas de rock o metal nacional que creas que vamos a escuchar y en esta ocasión estamos con ni más ni menos que el maestro Iván Tamés de la banda Mamíferos Habituales. Maestro, tres bandas de rock o metal nacional que creas que vamos a escuchar. Últimamente he estado escuchando la música de Selicant, el último disco, se los recomiendo. Escuche una banda que se llama Los Mundos, que me hace muy interesante su propuesta psicodélica, rock psicodélico, y mis compadres de Maligno que es el mejor grupo de hard rock metal de México para mi gusto. No porque yo haya estado ahí, pero es la verdad. Al huevo. Entonces son las tres bandas que crees que vamos a escuchar. Selicant, Los Mundos y Maligno. Esas son las tres bandas. Maestro, muchas gracias por las recomendaciones. Gracias. 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 Gracias.